¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es el coronel Douglas McGregor con George Napolitano y esto, ojo, va a hablar del hipotético caso en que Benjamin Netanyahu solicite tropas estadounidenses en tierra, en terreno e israelí. ¿Qué puede llegar a pasar en este contexto en donde la intervención democrática que está teniendo lugar en Medio Oriente puede expandirse? Cuando veamos que quizás Israel lo que quiere es extender esta intervención hasta el caso de Hezbollah en el territorio de Líbano. Y ojo amigos, porque en este contexto, ya lo ha dicho incluso hasta Scott Ritter, muchos otros también exanalistas, no, 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 no exanalistas, exmiembros de la CIA como este Larry Johnson o Alastair Crook del MI6 de Inglaterra, ¿no? Él habla precisamente de, en un entorno donde está Israel vaya a ese conflicto, aparte de arrastrar completamente a los Estados Unidos en esta intervención, sería muy difícil. Porque Hezbollah no es jamás este grupo de bad hombres que simplemente no tiene todo lo suficiente para hacer acá una intervención. En el otro contexto, tienen cientos de miles de cohetes que tienen alta precisión, que tienen poder, y entonces esto sí se iría a una cuestión muy compleja. Hemos analizado cómo también en este contexto puede durar bastante tiempo esta intervención allá. No es una cosa que nada más dure algunos meses, sino que esto va a estar bien entrado el próximo año. Y sobre todo, ¿no? Dicen, ya no hay un punto de retorno a la normalidad. Y obviamente los intereses estadounidenses y la supervivencia de este estado dependen mucho de esta ayuda. ¿Qué va a pasar? Ya hay varios frentes que se siguen abriendo. Entonces, vamos a analizarlo. Vamos a empezar con esto. Se los voy a doblar al español. Hay mucha gente que me lo sigue pidiendo. Pablo, por favor, si puedes, dóblanos esto, tráenoslo. Vamos a estar acá. Coronel Douglas McGregor. Coronel, el día de ayer. Ya llegamos a más de doscientos cincuenta mil suscriptores aquí. Y esto es verdad. Cuando yo le he dicho que muchas. Usted es muy, muy responsable por esto, ¿no? El éxito de nuestro show. Y he escuchado y leído a mucha gente que está muy, muy agradecida. Así que... No, este es su segundo segmento. Porque también ya hubo uno a inicios de semana. Yo se los doblé al español también. Muy interesante estuvo ese videoprograma. Pero vean esto. Gracias, Coronel. Que hay lo importante. Decía, en todo esto, era, aquí no hay punto de vuelta atrás. La cosa es, podrá, porque ya todos los vecinos de Israel ya no están contentos. Y sobre todo, algo más importante. No recuerdo cómo se decía esta palabra. Que dentro del mundo árabe significaba una alianza. Una cuestión en donde todos cooperan. Y era esta cuestión de dividir y vencerás. En todo Medio Oriente ya no existe como tal. Al contrario, están dando pasos agigantados para empezar a vender la energía. Ya no en dólares estadounidenses. También en una cuestión donde todos están muy molestos con lo que está pasando. Y comprenden para dónde va esta cuestión, ¿no? Donde quién es el que quiere que sea el hegemón haya. Obviamente Estados Unidos, pero quién es al que apoyan con todo. Y quienes se pongan enfrente, ¿qué le están haciendo? ¿Qué mensaje está lanzando? Por eso es una complejidad que va a durar tiempo. Y que esto obviamente es casi inevitable. Va a iniciar. ¿Qué tan peligroso es para los Estados Unidos estar gastando? Más de 826 mil millones de dólares. Un número que justamente acaba de llegar esta mañana de la Casa de Representantes. Un número que es más que el resto de los países, ¿no? Combinados incluso con Rusia, ¿no? Un número que incluye financiamiento, mantenimiento para todas nuestras más de 800, este, y cacho, instalaciones defensivas, ¿no? Bases estadounidenses en el extranjero. O sea, ¿va a ser lo mismo siempre sin importar quién esté delante de la Casa Blanca? Absolutamente, absolutamente, esto pues lo que hace es enriquecer a mucha gente que está en Capitol Hill y dentro del Beltway. Yo creo que como lo ha apuntado el presidente Biden, que también mantiene las líneas de ensamblaje, aceitadas y construyendo cosas. Y hay muchas de estas que no son útiles y muchas que ni siquiera necesitamos. Pero el punto es que está muy, muy, este, ya, estamos muy insertos en ello, en la comunidad de Washington. Y claro que no va a haber ningún cambio, hasta que no quebremos esto. Y es que, mira, ya esto ya lo han apuntado muchos otros analistas de inteligencia, sin importar el tiempo. Y lo que sí es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo es que la crisis financiera va a golpear completo. Y cuándo se le va a poner un final a ellos. Pero claro, la crisis se viene. Y eso es lo que va a pasar, nada va a cambiar. Coronel, desearía, y quizás lo haga, y quizás en el futuro, que usted sea el secretario de la defensa de los Estados Unidos. ¿Pero qué le aconsejaría al presidente Biden? Vaya, es una juxtaposición bastante rara. Digamos, que se ha elegido el señor Trump en 2024. Y supongamos que usted sea el secretario de la defensa. Y supongamos que él le apunte aquí en este sentido. ¿Cuál sería su consejo para cómo gastar dólares dentro de los militares? ¿Nos podría dar alguna pequeña versión de qué es lo que usted le diría? Mira, dentro de la nueva estrategia nacional de la defensa. Algo como en los ochentas es necesario, ¿no? ¿No? En el sesenta y ocho. Este documento de la militarización documenta la estrategia. Y últimamente esto nos trae a donde nos encontramos a día de hoy. Así que necesitamos una nueva estrategia de seguridad. Que ya no sea lo como lo han descrito en este documento. Pero una de las primeras consideraciones debería de ser, al reescribirla. Que los Estados Unidos no van. A emplear y a usar el poder militar. En contra de nadie que esté fuera de los Estados Unidos y sus fronteras. A menos de que nos ataquen. Eso es número uno. Número dos. Vamos a concentrarnos principalmente y primariamente en la defensa de nuestro hemisferio. Que incluye seguridad de nuestras fronteras. Seguridad de nuestro país. Que están ahí nuestras fronteras. Y finalmente. Reexaminar. Todas las compromisos de las alianzas que tenemos. No podemos permitirnos. Todas las. Los compromisos que tenemos en estas alianzas. Quizás no las necesitamos. El mundo ha cambiado radicalmente. Y mira. Todo ya se ha salido de alcance. Ese es el punto de. Donde comenzar. Y luego nos moveremos. Al tema militar por sí mismo. Donde tenemos que. Bajar el tamaño de todas estas fuerzas regionales. Reduciendo sus números. Y consolidando. Los llamados. Este. Comandos. En un comando de control. Más. Amplio. Pero obviamente. No repartido en muchos lados. Sino en concentrado. Y mira. Sabes que. Todas estas cosas. Se tienen que hacer. Y de 44 generales. De 4 estrellas. Debemos de bajar. O quizás nada más a 10. En otras palabras. Tenemos que. Ya. Redimensionar. El tema. De nuestra. Sistema defensivo. Y que sea. Consistente. Con nuestras necesidades. Fiscales. Y reexaminando. Lo que llamamos. La. Seguridad nacional. Donde la. Dominación global. Militar. De Estados Unidos. Y nuestras propias fuerzas. Donde vaya. No necesitamos. Estar creando. Más problemas. De los que podemos manejar. A ver. Coronel. Podemos pelear. Tal y como estamos. En el. Estado. Militar. De todo esto. Cuantas municiones. Se pueden producir. El tema financiero. Etcétera. Puede Estados Unidos. Estar peleando. En varios lados. Como en África. En Siria. No. Mira. Primero que nada. África. Para alguien. Que me haya estado escuchando. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Vamos a hacer. Allá. En África. Este. Lo que. Único. Que va a lograr. Es. Traer. Más. Gente. Con armas. Hacia. Nuestro vecindario. Hay. Hay. Muchísimos. Problemas. En África. Y no los podemos resolver. Y lo. Y cuando hemos intervenido. Lo hemos intentado hacer. Nos vamos a. Pues. Empezar a ver. Como los franceses. Los portugueses. Los españoles. Y el resto. Y no queremos hacer eso. No. Porque bueno. Obviamente. Mucho de lo que. Han estado diciendo. En todas estas naciones. Como el caso del Sahel. No. Que en general. Todas estas. Naciones. Que fueron. Colonia. Francesa. Ya le dijeron. A Francia. Sabes que. Se acabó. No más. No. O sea. Ya. Francia. Ya se la acabó. Amigos. Ya no va a ser. Este país. Del primer mundo. Ya todos. Se la revelaron. Ya no quieren. Utilizar el franco africano. Francia. No puede hacer otra cosa. No tiene la capacidad. Y miren esto. O sea. Que se le viene. A Francia. Incluso Emmanuel Macron. Hizo un posicionamiento. Hace año y medio. Dos años. Me parece. En donde dijo. Se acabó. No. La era de la abundancia. Se finí. ¿Por qué? Porque ya se prevenía esto. Nosotros. Creemos. En el libre mercado. Y. Y. Tenemos que. Proteger a nuestros mercados. Y a nuestros ciudadanos. Pero. No estamos. Interesados. En. Cambios de régimen. Ni imponer. Estas. Normas. Sociales. Que quizás. Ellos. No quieran. Y no las necesiten. ¿No? Porque toda esta visión. Estadounidense. Actual. ¿No? De todo esto. De imponer. Como debe de ser una sociedad. ¿Qué valores? Este. Morales. Y demás. Se quieren poner. Ay. Es que. Deben de aceptar. Todas estas agendas. Y. Hay países que no lo quieren. Y se les sanciona. Porque. Uy. ¿Cómo es que? De esto. O sea. Esto tiene que cambiar. Y la respuesta hacia África. Es absurda. ¿No? Tenemos que salernos de África. Tanto. Como sea posible. Y después. Siria. Nadie nos puede decir. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahí? ¿No? Porque. Se están robando. Creo que más del 80 por ciento. De. El petróleo sirio. Sentados en una pequeña área. Donde estamos. Este. Perforando hoyos. Estamos quitando su petróleo. En la. Asunción. De que esto es lo que va a estar. Lastimando a Assad. En un sentido. Y ojo. No es nuestro territorio. Y hay que recordar algo. Que los turcos. Los iraníes. Todos ellos. Están ya también. Queriendo. Pues parte del territorio. Y del dominio. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que estar. Haciendo eso ahí? De hecho. Hay los kurdos. Que están muy interesados. En luchar contra los turcos. ¿No? En un pequeño grupo. Y nosotros. Lo que tenemos que hacer. Es salirnos. Porque parte de lo que. Incluso. ¿Por qué. Turquía. No ha aceptado. Todo este tema. De que se una. Completamente. Suecia. Dentro de la OTAN. ¿No? ¿Por qué? Porque bueno. Ellos protegen. Aparte de estos. Bad hombres. De los kurdos. Del Kurdistán. Y bueno. Ellos han querido hacer. Un cambio de régimen. En Turquía. Ellos son los que tienen. Mucho choque ahí. Es un grupo de bad hombres. Respaldado por Estados Unidos. Entonces. No. Pues primero aquí. Resuélveme esto. ¿No? Y es parte de los grupos. Que también Estados Unidos. Ha estado financiando. En el caso de Siria. ¿No? Para hacer esta. Eh. Pues. Es ajetrar todo el avispero. Tenemos que salirnos también de Irak. Tenemos cientos de tropas en el terreno. Veinte. O algunas. Decenas de bases. Entonces. ¿Para qué están ahí? ¿No? Nosotros fallamos en Irak. Y fue un inmenso. Y desastre estratégico. Que lo único que creo. Fue caos. Y todo esto. Se va a salir. ¿No? O sea. Necesitamos ya irnos de aquí. Necesitamos a las tropas. Pero en casa. ¿No? En nuestras fronteras. A ver. Una pregunta. Sobre esta área. ¿Acaso? La OTAN. Debe de estar. Mira. Es algo que los europeos. También han discutido. Incluso. Ahí lo decía. Este. Al fin de semana. No. Inicios de semana. Vladimir Putin. Donde decía. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué es lo que hace la OTAN? Si no está en sus fronteras. En el este. En el medio oriente. En el pacífico. ¿Qué hacen? El presidente. Se va a volver a la presidencia. Creo que el presidente. Cuando regrese a la casa. Va a tener que reconsiderar. Bastante. Con cuidado. Esto. Quede decirle a los europeos. Porque últimamente. Nosotros no vivimos en Europa. Ellos sí. Estamos felices. De apoyarlos. Y hay mucho sentido. En hacerlo. Pero. Últimamente. Ustedes. Se tienen que defender. Por sí mismos. Ustedes son los primeros responsables. De su seguridad. Eso es número uno. Número dos. Los. Europeos. Tienen que tener. A su comandante supremo. Y es que mira. En otras palabras. Nosotros hemos prácticamente. Manejado todos los siglos. Desde finales. De 1945. Y militarmente. Esto tiene que ser hecho. Por los europeos. Y ojo amigos. ¿Cómo es que hizo Estados Unidos. Para dominar. En este sentido. No les digo. Ustedes. No tienen por qué gastar. Ni un solo céntimo. En este tema de seguridad. Permítanos a nosotros. Lo único que queremos. Es bueno. Abran sus mercados. A nuestras corporaciones. Y todo este. Teje y maneje. Económico. Que hoy en día. Sigue funcionando. ¿No? ¿Cómo le decían? Bueno. ¿Cómo le decían? Ustedes dedíquense. Utilícenlo para sus ciudadanos. Todo esto. De que si te enfermabas. A seguridad social. Y toda esta situación. Que decías. Wow. Tienen un buen. De cuestiones interesantes. ¿No? De beneficiencia. Y demás. Porque bueno. No gastaban nada. En seguridad. Fue cuando el expresidente. De Estados Unidos. Incluso prácticamente. Les decía. Que era una bola de gorrones. Que ni siquiera ponían. Lo que debía de ser. ¿No? En el caso de la OTAN. De 2% de su producto interno. Bruto en seguridad. No gastaban. Más que algunos. Décimas de puntos porcentuales. Del PIB. ¿No? Entonces miren esto. Y simplemente. Es simplemente. Volver a. Todos estos delineamientos. Que había. De las. Tenants. De la OTAN. De no atacar a la gente. No proyectar poder. En Europa. No empezar. Guerras. Ni la ofensiva. Pero lo que tenemos que decir. A los europeos. Es que sabes que. Ya nos vamos. No vamos a ser. El primero en responder. ¿No? El que va a estar. Respaldando. Está ahí. Y rápidamente. Nos podemos reenforzar. Para hacerlo mejor. Y no lo podríamos hacer. Con algo de poder naval. Ni con fuerzas. Terrestres. A ver. El presidente. Ya. Dado este. Posicionamiento. Público. De que quiere. Estos 68 mil millones. De dólares. Para Ucrania. Antes de que el congreso. Se vaya. Pues a vacaciones. De navidad. Y que. Parece que no va a suceder. Esto. Y hemos visto. Como a. Incluso. Ante la prensa. El presidente Zelensky. Que estuvo más temprano. Esta semana. Cuanto más. Puede Ucrania. Sobrevivir. Como entidad. Este. Militar. Resistiendo. A los rusos. Y como gobierno. Sin que los estados unidos. Les ayude. No. Desde unos días. Esto es. Y es ser muy optimista. Porque. Tan pronto. Se vuelva claro. Ellos venían. Por 68 mil millones. Y se fue. Zelensky. Nada más. Con 200 millones. Y se acabó. Así como que. Mira ahí va. Para los chicles. Se acabó. Y nosotros ya vimos. La misma situación. Que. Lo que se va a ver. En Ucrania. Así como lo viste. En Afganistán. Con todos los. Valientes. Y corajudos. Líderes. Ucranianos. Que van a estarse. Prácticamente. Embolsando. Todo el efectivo. Que puedan. En bolsas. En maletines. Y obviamente. Volando. Y escapando. Del país. No. Porque. Pero. Ustedes vieron. Incluso. Acaba de salir. Un video. Amigos. Bastante fuerte. No recuerdo. Es una región. Del oeste. De Ucrania. No. Había. Era. Un diputado. Me parece. Alguien. Que. Que. No lo estaban atendiendo. Había tenido una cuestión. Me parece. Que. Por la intervención democrática. Y demás. No se le estaba atendiendo. Como se debía. En cuestiones. De salud. Y lo que le correspondía. No. Porque. Ya. Era. Veterano. Y llevó. Con unos. Tres instrumentos democráticos. No. Granadas. Y bueno. Pup. 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 El video es muy fuerte. ¿Qué viene después? ¿Ustedes creen que. Que van a estar seguros? ¿Y qué va a pasar? Porque esto se va a regar en toda Europa. En Estados Unidos. Va. Va a regresar. ¿No? Es lo que pasó después de Vietnam. Incluso. ¿No? Con muchos veteranos. Y demás. Vean. En el caso de Ucrania. Creo que vamos a ver lo mismo. ¿No? O sea. Todos estos. Agárrate toda la lana. Vámonos aquí. Y esto ya es bastante claro. Que ya no se le va a suministrar más dinero. Para la redistribución. Varios carteles y criminales. No. Y cuando ya nadie más. Empieza a ganar. Todo el mundo se va a salir. Esto se acabó. Quiero. Ponerte un clip. Del presidente Zelensky. Con el presidente Biden. El día de ayer. Y quiero que vayas. Bastante vergonzoso. Pero quiero oír sus pensamientos. Defender la libertad. Por dos años. Para construir. Una guerra. De larga escala. La más grande. Desde la segunda guerra mundial. Peleando por la libertad. Nos posicionamos. Con ello. No importa. Que. Él. No ha tenido. Ninguna victoria. En referencia a Vladimir Putin. Gracias. Al éxito. Ucraniano. Y la defensa. Otras naciones europeas. Siguen seguras. De la agresión rusa. Así como. En el pasado. Nunca había sucedido. O sea. Como diciendo. A ver. Saquen más. Porque si no. Los que siguen. Son ustedes. Wow. Por supuesto. ¿No? Piensa. En el este de Europa. En particular. En Ucrania. Así como los romanos. Solían pensar. Del este del Mediterráneo. Mira los mapas. En el imperio romano. Nord África. El medio. Oriente. Donde los romanos. Tendrían a restringir. Sus intereses. Y las intervenciones. En las líneas costeras. Penetraban. Bastante profundo. En el interior. Y lo hacían bien. Porque no había ningún beneficio. De hacerlo. No había beneficio estratégico. No había beneficio estratégico. Para penetrar. De los rusos. En Ucrania. No. En ese sentido. El amenazar más. Al este de Europa. No. El caso de Polonia. El caso de Alemania. El caso de Letonia. Lituania. Estonia. O sea. Ni todo el intento. Y nosotros. Queremos. Ir hacia Rusia. E intervenir. Y lo hicieron. Y ellos. Entraron. Con la asunción. Falsa. De que podían. Tener un acuerdo. Con los ucranianos. Y en la defensa. Que tomó. Moscú. Para defenderse. Ya sabes. Nosotros. Sí que. Alcanzamos. Donde nosotros. No le permitimos. A los ucranianos. Llegar a un acuerdo. Donde se acuerdan. Cuando tuvo que volar. Boris Johnson. En el marzo. Del año pasado. Precisamente. Para evitar. Que estos acuerdos. Que ya se habían delineado. Y que incluso hasta. Como se llamaba. Bennett. El ex primer ministro. De Israel. Lo había dicho. Oye. Ya estaba ahí. Estos son cuestiones. No. A ver Pablo. Es un ex. No. Sí. Sí está escrito. Él lo escribió. Y decía. Ya estaba. Muchos lo han comentado. Por eso fue que. Precisamente. Se retiraron. Las posiciones rusas. Que ya habían llegado aquí. Que ya habían llegado a Munoz. Muchos Oblast. En el parte. Central de Ucrania. Y bueno. Ya está esto. Ya nada más falta aquí. Bueno. Llega Boris Johnson. No se va a hacer nada. Te vamos a apoyar. Ay. Disculpenme. Con todo el dinero. Espérame. Ahí está. Todo el dinero. Todas las armas. Por el tiempo. Indefinido. Y que sea necesario. ¿No? Y ahora. ¿Qué pasó? Nosotros intervenimos. A parar. A frenar eso. Etcétera. Y le dijimos a Zelensky. Vas a. Tener todo el complejo industrial militar. De los Estados Unidos. La alianza de la OTAN. Tú seguramente. Que vas a ganar. Y Zelensky. ¿Qué les creyó? Y claro. Que estuvo muy feliz. Pues tomando. Los miles. De millones. Y millones. De todo nuestro. Y todo el equipamiento. Y vaya. Nosotros sabemos. Que los ucranianos. Han perdido. Más de 500 mil. Soldados. Quizás más. Y no hay. Forma de que. Se recupere esto. ¿No? Porque amigo. ¿Cómo lo vas a recuperar? Gran parte de los jóvenes. Ya ni siquiera están allá. Las situaciones. No dicen. ¿A qué te quedas acá? Cuando. Toda la economía. Pues ya está destruida. Puede que vayan a perder. Odeza. Si pierden la salida al mar. ¿Saben lo que va a significar. Para esta nación? En posibilidades. De que. La economía. Siga funcionando. Mucha gente. De los mejores cerebros. Y demás. Ya ni siquiera están allá. Están en otras partes del planeta. ¿Y a qué volverían? ¿No? ¿Qué va a quedar? Más aparte del trauma. ¿Ustedes creen? ¿Que la gente va a querer reproducirse? ¿Cuándo va a volver eso? Es toda una generación. De jóvenes hombres. Y si. Te pones a pensar. Esto nada más. Fue en el espacio. De 22 meses. Y. En el espacio. De 110 días. Nosotros en la primera guerra mundial. Habíamos perdido. En 110 días. Algo así. ¿Cuánto? A ver. En 1918. 110 mil personas. 110 mil personas. ¿No? En todo ese espacio. Los Estados Unidos. Mientras que acá. Fue más de medio millón. Así que. Y ellos. Prácticamente. Lo que estamos teniendo acá. De gente. Que se fue de este mundo. Son cinco veces más. En el periodo. De 22 meses. ¿No? Eso es. Suficiente. Para destruir. A cualquier país. Especialmente. Un país. Del tamañito. De Ucrania. Donde. Anteriormente. Pues. Se volía a ver. 36 millones. ¿Y ahora? ¿Qué quedan? ¿20 millones? ¿19? ¿Quién sabe? O sea. Ya millones. Se han ido. Sí amigos. Ustedes incluso. Si ven. Por su país. Por su nación. En cualquier parte. Tú vas. Y de repente ves. Gente blanca. Pero que. Cuando hablan. Dicen. Es esto. Es como ucraniano. También en todos lados. Lancaster. Periodista independiente. Hablando sobre el tema. De los rusos étnicos. En el área del Donbass. Dijo esta mañana. Que los rusos controlan. Cerca del 90%. De las provincias del este. De acuerdo a la ley rusa. Que son culturalmente rusos. Quiero ponerte. Un clip del presidente Putin. Pero antes de que lo haga. ¿Acaso efectivamente ya se acabó la guerra? Coronel. Bueno. Desde el punto de vista. Que alguien. Que lo vea desde un punto de vista estratégico. La respuesta. Es que sí. Solamente un tonto. Del lado ucraniano. Intentaría. De mantener esto. Que siga. ¿No? Porque van a tener solamente la esperanza. De que se mejore. Pero lo único que va a pasar. De ahora en adelante. Es que los rusos van a continuar. Avanzando. Y últimamente. Van a empezar. A tener más y más territorio. ¿No? Incluso lo que dijo. Vladimir Putin. Fue una cuestión así. Donde. Bueno. La Odessa. Ha sido. También históricamente rusa. Y sí. Efectivamente. Miren acá. Y entre más territorio. Vayan teniendo. Es menos probable. Que vayan a dar algo. Así que. La mejor oportunidad es. Que se pare ya esto. Y se empiecen las negociaciones. Así que ya. Desde el punto de vista. Militar. No hay oportunidad. De que. Se mejoren las circunstancias. Acá. Incluso amigos. Hay un. Miren esto. Nada más para que vean. El Florida First. Hay un camino hacia la victoria. En Ucrania. Los. Engaños. Y los peligros. De las voces derrotistas. En Occidente. De amores. O sea. Las voces derrotistas. Cuando ya tienes todo esto. Pero así es. Miren. Miren. Mira. Va a haber paz. Cuando logremos nuestros objetivos. Esto fue el día de ayer amigos. Y así que. Volvamos hacia estos objetivos. No cambiemos. No cambiemos. Déjenme recordarles. De que estamos hablando. Que es la desmilitarización ucraniana. Hacer que sea un estado neutral. Y claramente vamos a desmilitarizar completamente. Y acordamos en estos parámetros. Y queremos que vuelvan los estatutos de Estambul. Y no nada más simplemente. Que queremos que estos acuerdos. Ya se logren. Hay otras posibilidades. Que se pueden lograr en el acuerdo. Que se puede resolver por la fuerza. Esos anuncios. A ver. El presidente tuvo esta reunión. Cercana de más de tres horas. Antes de Navidad. ¿Acaso tú ves a Joe Biden haciendo esto? ¿No? Esto nada más. AMLO. Putin. Y muy poquitos otros líderes. Sin tener un libreto. Sin tener preguntas a modo. Pueden hacerlo. Porque muchos otros son simples marionetas. Pero ven acá. Casi tres horas. En cada Navidad. Es remarcable. Lo consistente que es. Absolutamente. Yo también te preguntaría. ¿Acaso hay algún líder en el mundo occidental? Que después de haber dado. Todas estas cuestiones. Por más. De 30 minutos. Se puede sentar. Más de 3 o 4 horas. Respondiendo. Preguntas. A todos estos comandos. Y con todos los problemas. Y detalles. Económicos. Militares. Políticos. Sin ni siquiera tener notas. Sí. Bueno. Es que no han visto AMLO. Pero pues es así. ¿No? Donde. Dicen. A ver. Vengan para acá. Y díganme algo. ¿No? Imposible. Este hombre. Es excepcionalmente inteligente. Muy confiado. Y creo que. Él desde el mismo principio. Ha estado posicionándose. Muy bien. En esto. Para. Vaya. Pero claro. No es lo que. Aquí dice la gente. ¿No? No es lo que el gobierno. Quisiese oír. Presidente Zelensky. Presidente Zelensky. Todavía tiene. Este sueño. Húmedo. De seguir. Dentro. De lo tan. Y lo ha articulado. Como más reciente. Esta mañana. Chris. No sé. Cuál es el número. Del video. Pero. Es donde. Victor Orban. De Hungría. Quiero que escuches. Esto es otro hombre. Muy inteligente. Y racional. Sobre lo que. Qué es lo que se va a hacer. En Bruselas. Para considerar. La membresía. Dentro de esta. De Ucrania. No. No se trata. Esta cuestión. De los negocios. No es una. Este. Cómo se le dice. No hay que regatear. Esto se trata. De los principios. Para darle. Dinero. A Ucrania. Es fácil. De hacer. Porque en el. Pronto. Plazo. Porque Ucrania. Prácticamente. Ya está. Dentro del presupuesto. Así que. No hay. Otra decisión. Extra. Pero. En término largo. Entre más dinero. Se dé. Bueno. Mi visión es. Sabes qué. Que se lo dé a alguien más. Quiero que se nos presione. Por la cuestión del tiempo. Porque ya. Esta solución. Ya está. De momento. En el presupuesto. No. Es un proceso. Enlargimiento. Es un proceso. Enlargimiento. 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 Porque. Esto. De poder. Ponerlo ya. ¿No? Que acceda a la Unión Europea. Es una cuestión. Larga. Es un proceso. Largo. Donde nosotros. Tenemos. Precondiciones. Tenemos. Este. Unas. Precondiciones. Bastante. Fuertes. Incluso. Tras la evaluación. Del comité. Tres. De las siete. No. Se han logrado. Entonces. No es una cuestión. De negociación. ¿No? Para la. El permiso. De que se permita. Que entre Ucrania. Acá. A la alianza. Nosotros. No vamos a negociar. ¿No? O sea. Sí. O sea. Cumple. Las precondiciones. ¿No? Y. Ni siquiera. Tiene democracia. Entonces. Esto. Creo que. Esto creo que. Esto es bastante claro. Y racional. Como lo debería de ser. Creo que el presidente Zelensky. Tiene una visión distinta. ¿No? Ustedes vieron acá. Cuando. Fue precisamente. Zelensky. Argentina. Acá. A ver. Bueno. Como le hace para allá. Se escaparse. ¿No? Fue a la toma de protesta. De Javier Milley. Estaban ahí. Y se encontró con Víctor Orban. ¿No? Víctor Orban. Le estaba hablando. Y el Zelensky. Ustedes le vieron la cara toda podrida. ¿No? Así. La mirada podrida. El. Como le estaba reclamando. Como. Cual. Ya saben. Alcohólico. Así. De dame más dinero. Para comprar más. O así. ¿No? Así se veía Zelensky. Miren. No sé qué es lo que el resto de la OTAN pensaría en esto. ¿Qué piensas tú? El presidente Orban sabe a los rusos. Sabe. Él conoce a los rusos más bien. Él experimentó muchas, muchas crisis. En los sesentas, setentas, ochentas, noventas. Y él claro que entiende por el tema de la inteligencia. ¿No? En qué él. Qué es lo que se posiciona. Y él le ha visitado muchas veces. Y cuando habla. Pues. Habla con esta clase. De entendimiento. Y él sabe. Que Ucrania. Es una entidad. Que nunca se le permitiría. Transformarse. En contra de Rusia. Y de eso es todo. De lo que se trata Ucrania. ¿No? No hay ninguna forma. En la que Ucrania se pueda unir. A la alianza atlántica. Nunca lo hubo. Francamente hablando. No hay ningún requerimiento. Para la organización. Trasatlántica. Para la unión. Que fue en su momento. De Polonia. Lituania. Estonia. Eslovaquia. Hungría. Románia. Finlandia. Ahora. Sí. No. Es una estupidez. Lo que hicieron. Especialmente los finlandeses. No. Porque ellos comparten. En una frontera enorme. Con Rusia. Y la posición. Que están queriendo. De cerrar. Precisamente. El mar báltico. En este caso. Es una declaratoria. De intervención. Por la democracia. No sé. Especialmente. Y mira. Aquí. Lo importante. Recalcar. Es que te está diciendo. La verdad. Todo lo que dijo. Es acertado. Me gustó. El término que usó. ¿No? Principios. Y aproximaciones. ¿Cuáles son los principios? Esto. ¿Qué? Justificar el cambio de régimen. Justificar la guerra. Esto no hace ningún sentido. Esto de tratar con estos principios occidentales. Esto se trata de una clase elite. Que está revoloteando alrededor de Washington. Dándose entre Washington. Londres. Y la ciudad de Nueva York. Y esta clase elite. Se ha decidido a tratar de formar una guerra. Para destruir a Rusia. Por sus propias razones. Que no tienen nada que ver con los intereses de los europeos. O la gente del mundo occidental. No hay requerimiento para ello. No hay las armadas suficientes. Para atacar a nadie. Pero recuerda lo que dijo el presidente Putin. Dijo. Vamos a tener. Nuestros. Requerimientos. Para poder lograr nuestros objetivos. Pero si por alguna razón no. Y no podemos resolverlo de manera militar. Y de lo que he tratado de decirle. La gente desde el mismo principio es. Ucrania. Es tan vital. Y en cuestión esencial. Para Rusia. Así como el sur de Texas. Para Estados Unidos. México. El sur de Arizona. El sur de California. El sur de California es para nosotros. Sí, ¿no? O sea, obviamente. Es que es como si de repente vinieran acá a México. O a Texas. O a California. Vean este análisis que hice del cortometraje que hubo. Para la película que va a salir el próximo año. Civil War, ¿no? Vean. Ahí ponen la nueva república de California. La nueva república de Texas y todo. Y bueno, obviamente. Estados Unidos. ¿Qué haría sin ello, no? Es esencial para ellos. Como en este caso. Ucrania para los rusos, ¿no? Incluso nuestro país, México. Y donde va a poner fuerzas todo hacia Occidente. No, el de Ucrania tiene el tiempo. Tiene las fuerzas. Es decir, tomaron de esa. Y la OTAN no está creciendo más fuerte. Es un hombre sin vida caminando. Un zombie, ¿no? Está ya prácticamente bajita la tenaza en soporte vital. Donde de repente estamos viendo. Como dicen. Oye, pues empieza a movilizar a tus propias fuerzas. No, en donde dicen. Oye, ¿sabes qué? Dios mío. Acabas de perder la mente. Donde ellos, por supuesto que no van a ir a ningún lado para pelear. No, ni ni siquiera nosotros. A ver. Vamos a cambiar ya de engranajes. No, o sea. Cambiemos de tema. Hay aquí esta distancia entre el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu. Sobre la civilidad o la justificación. O la indiferencia de la eliminación masiva que está en Gaza. Contra las defensas israelí, sus fuerzas, las IDF. Yo creo que los europeos han visto al presidente Biden y ven una metáfora viviente de lo que nos está pasando a nosotros como nación. Lo que ven está profundo declive. Ya no estamos pudiendo controlar ni siquiera nuestras fronteras. No controlamos la inmigración. Y no controlamos la criminalidad. Los Estados Unidos prácticamente se han convertido en una sociedad libre caída. No sabemos ni siquiera quiénes somos. No tenemos ya una identidad. Que en su momento decíamos. O sea, por ejemplo, en México dices, bueno, tenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro país. Sabemos de dónde venimos. Pero Estados Unidos, pues bueno, ahora con todo este cambio que han empezado a tener y tanta migración y demás. De repente, pues ya no se saben cuál es la verdadera identidad. O sea, cuando ves ahora, dices, ustedes nada más vean, desde la administración Biden, cuando se han celebrado cuestiones como ahorita, el tema de lo de la Navidad en la Casa Blanca, vean los videos. Vean lo que se celebra. Vean los videos. Miren. Nosotros nada más nos paramos, vemos si el gobierno federal, los que los apoyan, como prácticamente estamos acabando, incluso hasta con nuestros monumentos, nos estamos destruyendo nuestra cultura, nuestra herencia, nuestra historia. Los europeos ven esto y dicen, oye, bien, parece que los estadounidenses están terminados, ¿no? O sea, acuérdense de lo que decía Yuri Besmenov, ¿no? En el tema de cómo poder conquistar una nación sin ninguna sola bala, ¿no? Y él se los advertía en los años 80's, o creo que eran 70's, y era, oye, la subversión ideológica, desmoralización, y había varias fases, ¿no? En todo esto y la normalización de todas estas cuestiones que hoy en día lo estamos viendo. O sea, veanla, ya cayó el tema, incluso el reflejo de Hollywood ahora es esta cuestión completamente trastornada, ¿no? Y al mismo tiempo, si ves a alguien como Olaf Scholz, Ah, ya ha declarado estas condiciones de emergencia en Alemania. Donde vaya, de alguna manera está diciendo, vaya, los alemanes van a tener que empezar a luchar contra los rusos, donde esto es, vaya, bastante risible, ¿no? Porque en realidad está tratando de mantener a su régimen para suprimir a la oposición dentro de Alemania. Eso es increíble, ¿no? O sea, véanlo, amigos. O sea, es terrible lo que está pasando. ¿Cómo se van a sustentar este tipo de personajes, no? Miren acá. Y es hacia donde él se dirige. Y mira, no me sorprendería que el señor Macron también terminase en la misma posición. Todos estos gobiernos occidentales ya están terminados de alguna manera. Ya se van a ir. Su población ya tuvo suficiente de ellos. Y vamos a ser reemplazados, ¿no? En el caso, o sea, este tipo de líderes que han querido seguir los mandatos de un hegemón en caída, van para afuera. Su población ya no quiere esto. Porque no van en el mejor interés de la nación, sino de cuestiones que ha sido elegida por una élite que al final a quienes van a afectar es a las grandes mayorías. Incluso en el caso de Argentina también tiene sus días contados este Milley, ¿no? Pero claro que no van a ser reemplazados por la gente que está en la Europa Occidental o en este país. Vaya, antes de Joe Biden sea reemplazado. ¿Qué cree que vaya a pasar si Netanyahu empieza a solicitar que nuestras trompas vayan a su terreno, no? En Gaza. O en el West Bank, que creo que sería lo más probable. Mira, yo no sé de eso. Pero yo creo que los israelíes pueden lidiar ellos mismos con el West Bank y casi como Gaza. En el área que van a tener más dificultades es en su fronte norte, es decir, con Líbano. Que se estarán enfrentando con Hezbollah y si tú ves a este grupo elevado hombres y sus capacidades y sus fuerzas, claro que sí pueden llegar. Vaya, claro que no es del interés de la seguridad nacional estadounidense, ni nuestra cuestión de política. Tendrán nuestras tropas, está bien, eso es allá. No, pero tienes que tener en cuenta algo. Porque esta cosa va a escalar. Y mira, lo he expresado en el pasado, pero mi temor es que la escalada, no sé cómo la vamos a evitar. O sea, ya es seguro, amigos, que la escalada llegue, que este tema, pues digas, se acabó. No veo cómo eventualmente va prácticamente a succionar a toda la región. Y la solicitud de tener a las tropas estadounidenses en algún punto en el tiempo, el propósito sería para rescatar a Israel. Y no estoy seguro cuando esto ocurra. Vamos a poder hacerlo porque, una vez más, ya no somos el poder militar que éramos en 1990. Somos una sombra de nosotros mismos. Y lo más importante, ya el pueblo estadounidense ha cambiado. Demográficamente hemos cambiado. No podemos descansar o depender de ello bajo estas circunstancias. Es por lo cual yo veo que de manera privada, donde prácticamente Blinken y otros, así bajita la tenaza, le han dicho, ¿sabes qué? Váyanse a casa. Les he tratado de decir, ya no se puede seguir. Y desde el punto de vista del señor Netanyahu, él está en control del Congreso, ¿no? Amigos, imaginen esto. Que un personaje, que ni siquiera sea de tu nación, tenga el control de tu Congreso. Y tiene prácticamente la mano arriba dentro de nuestro Congreso, ¿no? La mano ganadora en esto que respecta. Y no me sorprendería que esto vaya hasta el próximo año, muy enterado en Gaza. La pregunta es, ¿cuándo va a empezarse a apagar en Gaza? Bueno, esto será hasta que ya no quede nadie para vivir allá, ¿no? Incluso están prácticamente arrasando completamente todo, desde el norte hasta llegar al sur, amigos. ¿Qué va a pasar en el resto de la región? Y eso es algo que yo creo que va a sorprender a todo mundo. Tanto como los israelíes fueron sorprendidos el 7 de octubre. Y mira, no hay que empezar con las preguntas de cómo ocurrió todo esto desde el principio. Lo que hemos estado tratando de adivinar. Pero sin importar esto, ¿qué va a pasar después? Porque hemos hablado antes de la situación en Turquía, en Irán, en todos lados es bastante mala. Y donde tenemos ya todo este elemento bastante peligroso en Washington, de que la decisión para todos nuestros problemas es golpear, atacar, Irán. Y Irán, donde creemos que para resolver todos estos problemas es hacer una guerra contra Irán. Pero vaya, muchos tienen que estar respondiendo a sus donantes. Porque yo no veo ninguna evidencia. Que esto, esto, híjole, va a ser catastrófico para nosotros. Y tienes que recordar que los chinos también tienen un serio interés en el Golfo Pérsico, en la Península Arábiga, el acceso al Mar Rojo, al Golfo Pérsico, Indonesia. No con propósitos de atacarnos o desafiarnos. Eso es un sinsentido. Ellos están desesperados porque dependen de comida, petróleo y gas y que vienen de estas regiones. Incluso África, cuando se viene en el caso de la comida. ¿Acaso crees que se van a sentar y ver cómo destruyen Irán? ¿Y qué es lo que va a hacer Rusia? Rusia tiene probablemente la fuerza militar más capaz en todo el mundo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Pararse y nada más estar mirándonos? Mientras que veamos cómo están destruyendo a Irán y lo convierten en escombros? Yo no lo creo. Así que no veo cómo va a pasar esto y lo que sí parece es lo que va a pasar dentro del Beltway. Donde tenemos que resolver este problema en Gaza. Eso de ir a la guerra contra Irán es insano. A ver, ¿por qué odian a Irán y por qué odian a Vladimir Putin? ¿Acaso es nada más porque quieren alimentar a su cuestión en el complejo industrial militar? Como George Orwell de 1984. Orgel Goldstein. Si es que alguien así existiese. Esa es una clase así como de su odio. Mira, has preguntado una pregunta bastante difícil. mira, muchos donantes tienen sus propias agendas y muchos de ellos claro que tienen dinero y claro que pueden gastar y sacar a cualquier otro. Y cuando vives en ese medio ambiente esta idea de principios el caso del señor Orwell. Donde es un buen posicionamiento donde vaya al final se convierte en algo sin sentido en Washington. Y recuerda, Washington está aparte porque es diferente al resto de nosotros. cuántas veces he tratado de hablar con gente en Washington y dentro del Beltway y particularmente con gente que está dentro de la casa y en el extenso ahí por ejemplo dentro del Senado donde algunos entienden pero no muchos y donde la vida ahí no está muy bien en estos momentos la situación es bastante mala. Donde ellos si te dicen si, si, si pero estamos confiados en que vamos a poder lograrlo ¿no? Donde si ellos viven muy cómodos están fuera y despegados de la realidad y donde creen que pueden manejar todo. Coronel tenemos una encuesta una estadística acá la pregunta que hicimos fue ¿cómo? ¿cuánto mucho o qué tanto va a estar la intervención democrática dentro de Gaza? ¿un mes? ¿tres meses? ¿seis? casi la mitad dicen que esto va a durar más de seis meses ¿les sorprende? no, para nada yo lo que creo es que Estados Unidos en particular ya lo han admitido ya los estadounidenses han empezado a dar cuenta donde mira yo lo he dicho yo apoyo Israel pero ¿por qué estaremos cerrando la frontera? ¿por qué dónde están todas estas tropas para proteger nuestra frontera? ¿qué va a pasar con la policía? porque casi toda nuestra policía se está retirando ya nadie quiere ser un policía porque tienen más miedo de ir a la cárcel si es que hacen su trabajo esto es incomprensible ¿no? o sea pues ya saben qué hombre ha puesto a sus propios fiscales y donde bueno es que son por temas de reparaciones esto es enriquecimiento cultural déjalos que se lleven todo yo sé vivimos en un mundo donde no se respetaba la policía y en muchos casos los conocíamos quizás no los conocíamos a todos pero sí a muchos y ahora y les teníamos ¿no? todo eso ya se acabó ya la policía por sí misma ya no tiene poder y autoridad no o sea ¿qué está pasando con cada uno que está en estos distritos ¿no? es catastrófico así porque se está gastando todo este dinero en todos otros lugares en lugar de lo que realmente es importante aquí y ojo ya por ejemplo los puentes en mi vecindario se están ya desquebarajando y se están cayendo todo esto es parte de un todo ¿no? correcto coronel mcgregor muchas gracias gracias por ayudarnos a llegar a los 250 mil y por ser aquí un regular que está en nuestro show así que amigos ustedes ¿qué opinan de todo lo que se acaba de decir? se viene una intervención más amplia Estados Unidos una nación que a ojos de todo el mundo va en caído picada que ya no hay manera de que esta situación se solucione sin el caso de Irán a ojos de toda esta gente ¿qué va a pasar con un hombre que prácticamente en ojos del coronel Douglas McGregor pues está en control del congreso una cuestión acá en el caso de Ucrania que prácticamente dices ya no hay más una situación en Alemania donde vemos Olaf Scholz que está prácticamente diciendo estado de emergencia pero es que la gente ya no quiere lo que está sucediendo ahí así que amigos para la gran Humana MX se despide Pablo nos vemos hasta la próxima apóyame aquí en mi Patreon cuídense mucho hasta la próxima abóyame m